Esta historia, basada en hechos reales, se centra en Ben Carson, cuando tuvo que vivir sin su padre a la edad de 8 años. Se tuvo que mudar a Detroit con su madre y su hermano Curtis. Mientras se encontraba en cama, se culpaba por qué sus padres se habrían separado. Una mañana, Ben nota que su madre está de bajo ánimo, por lo que ella se interna en un hospital dejándolo a él y a Curtis con una tía temporalmente. En la escuela, al iniciar sexto grado, no sacaba buenas calificaciones, todos se burlaban de él, pero fue mejorando a un nivel en el que fue a un concurso de deletreo y ganaría. En octavo grado, lo criticaban por su ropa. Esto antes no era conocido como bullying, sino que se llamaba capitaliza, que traducido en español es la capitalización. El dinero que Ben tenía lo gastó en una navaja de bolsillo con la que intentó agredir a un compañero que le molestó por cambiar la estación de la radio y lo insultó. Ben lo enterró el cuchillo, pero se quebró en la hebilla de la faja y Carson, pensando que lo había herido, salió corriendo. Al graduarse de la secundaria, comenzó a estudiar para ingresar a la facultad de medicina en Yale. En uno de los exámenes, le pusieron un problema que solo él pudo contestar, debido a que la noche anterior tuvo un sueño donde le ponían exactamente la misma pregunta. En ese sueño, aparece su mamá diciéndole, Ben, tú no necesitas el libro, todo lo que necesitas está en tu cabeza. En el examen, sus amigos se rindieron, pero él obtuvo una calificación excelente. Tiempo más tarde, logró entrar de médico interno en el hospital Johns Hopkins. Allí, una niña con convulsiones entró al quirófano, pero cuando le iban a hacer la cirugía, el doctor responsable que la tenía que operar no estaba disponible, teniendo que tomar una decisión. Dejar que la paciente muriera o hacerse cargo de la cirugía, aún sabiendo que lo podían echar del hospital por haber hecho esta cirugía solo. En medio de la espera, Ben le tuvo que advertir a los padres de la niña que podía perder parte de su capacidad de habla y motora. Después de la cirugía, a él lo llaman a la oficina del director del hospital, diciéndole, ¿Sabes, Benjamín, podrías perder tu lugar aquí? Pero él, con toda honestidad, dijo, Señor, haga lo que es correcto. El director del hospital, sabiendo que él tuvo que tomar una decisión de último momento, no lo despidió y le dijo, Felicidades, Dr. Carson. Por eso, el hospital le da una beca para estudiar su especialidad en los siguientes tres años. A Carson le llegó el caso de unos siameses originarios del entonces Alemania Occidental. Cuando conversaban, les dijo a los padres que podía haber una cirugía que les salvara la vida. Pues estos siameses estaban unidos y pegados ambos por la cabeza. Pero el riesgo era que no podían sobrevivir a la operación a menos de que supieran cómo salvar a los dos bebés sin que existiera hemorragia. Un día, en su casa, Ben estaba en la cocina conversando con su madre mientras ella lavaba los platos. Ahí, Ben observaba cómo el grifo de la cocina gotea lentamente y momentos después, cuando está jugando billar en la sala de su casa, se da cuenta de que tiene la solución al problema asimilándolo con el mismo grifo. Finalmente, decide realizar la cirugía con la ayuda de 50 doctores más durante 22 horas, logrando separarlos con éxito. Se menciona que los siameses alemanes pudieron vivir una vida normal y que el doctor Ben Carson y su esposa Candy crearon una beca para estudiantes de neurología. Su historia es un testimonio de determinación, perseverancia y fe, y sirve como un recordatorio del poder transformador del trabajo duro y la creencia en uno mismo. A lo largo de su vida y su carrera, Ben Carson ha demostrado que incluso los comienzos más humildes no determinan el destino y que con determinación y dedicación cualquier cosa es posible. En resumen, Gifted Hands, de Ben Carson, la historia, ofrece una mirada conmovedora y motivadora a la vida y legado de uno de los neurocirujanos más respetados del mundo a través de los desafíos, triunfos y lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. Ben Carson emerge como un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia y la fe pueden conducir a la grandeza. La película es testimonio de la fuerza del espíritu humano y un recordatorio de que cada individuo tiene el poder de forjar su futuro camino hacia el éxito. Si te ha gustado este resumen de películas, en esta la página a que no sabías, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.